hola que tal amigos como andan en este vídeo vamos a ver cómo hacer el nudo valles trinque este nudo se utiliza mucho en navegación usan las embarcaciones para amarrar las defensas a los pasamanos este nudo es tan fácil de hacer y muy práctico para lo que es la navegación deportiva se utiliza mucho en navegación como les decía es muy fácil hacerlo y también es muy fácil de deshacerlo tiene que estar en constante tensión si nosotros hacemos así empujamos vemos cómo se puede desarmar el nudo es tan fácil de hacerlo vamos a ver cómo se hace hagamos juntos lo que vamos a hacer es lo siguiente fijamos el el poste el mástil o el pasamanos donde queremos hacer el nudo el cabo lo hacemos pasar lo hacemos pasar al cabo lo juntamos de esta forma lo presionamos nos dejamos sería lo hacemos pasar nuevamente al chicote lo hacemos pasar al chicote y en vez de hacerlo pasar por arriba lo hacemos pasar por debajo del bucle que habíamos hecho nos tiene que quedar así de esta manera y ahí lo que vamos a hacer será lo siguiente estiramos ambas puntas ven cómo quedó esto estiramos y no se desarma se desarma es tan fácil de hacer ahora si nosotros aflojamos se desarma vamos nuevamente lo hacemos nuevamente ven hacemos pasar lo presionamos de esta manera lo hacemos pasar nuevamente y así ven esto tiene que estar en constante tensión para que no se afloje donde esto deja de estar en tensión esto tiende a aflojarse y por ende a deshacerse el nudo bueno esto fue todo por hoy amigos si les gustó el vídeo le pido que se suscriban a este canal hagamos juntos que lo compartan con sus amigos y nada nos vemos en el próximo vídeo de hagamos juntos gracias